En un árbol de la plaza Dibujé mi corazón con tu nombre, con el mío Y con la palabra, te confieso lo sabía Un amigo me contó, pero yo solo quería Escuchar lo de tu voz Este es el amor que al fin llegó ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué? Si el amor no tiene tal, lo mejor es decir la verdad Al negar un sentimiento, no se dice la verdad El amor no tiene tiempo, el amor no tiene edad Es el amor que al fin llegó ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué? Si el amor no tiene tal, lo mejor es decir la verdad Al negar un sentimiento, no se dice la verdad El amor no tiene tiempo El amor no tiene edad El amor no tiene tiempo El amor no tiene edad 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 El amor no tiene edad